Un proyecto multidisciplinario, o sea, tiene subestaciones, tiene líneas de transmisión. Sin embargo, también un desafío no menor fue que en esta obra también está considerado un túnel. Que también ha sido todo un desafío y una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Lo que ejecutó y desarrolló Transelec en el proyecto Quebrada Blanca QV2 es todo el sistema de transmisión eléctrica del proyecto minero. Que consistió básicamente en la construcción de cuatro subestaciones eléctricas partiendo desde la costa. Una de ellas, que era la subestación Tarapacá, donde se hizo una ampliación de la subestación. Se hizo una nueva subestación, la subestación Patache, que era una subestación encapsulada. Y desde ambas subestaciones se hizo un tendido un segundo circuito para conformar la línea Tarapacá-Patache. Posteriormente, más arriba, se ejecutó la construcción de una subestación nueva, que se denomina Geoglifos. Posteriormente, una subestación Lagunas, que se hizo una ampliación de las instalaciones. Posteriormente, se ejecutó una línea de transmisión desde la subestación Lagunas hasta Puquios, con una extensión aproximadamente de 120 kilómetros de extensión, donde dentro de su trazado también se ejecutó un túnel en la localidad de Huatacondo, de aproximadamente un kilómetro de longitud. Logramos hacer un muy buen equipo con nuestro cliente. Logramos tener el proyecto en la fecha que ellos nos solicitaban. Y lo principal es que logramos un muy buen desempeño en cuanto a la prevención de riesgo del proyecto. Nunca había trabajado en un proyecto donde hubiera tanta interacción con terceros. O sea, trabajando en forma paralela, con un minero ducto, con estaciones de bombeo, con una línea de agua, una planta desalinizadora de agua. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos y lecciones que aprendí en este proyecto es la interacción con terceros a empresa de agua. Gracias por ver el video.